Ya no soy tu mujer Alguien que empecé a querer Ya no soy tu mujer Y te pido de no verte jamás Lo que hubo lo he enterrado Ya tus fotos he quemado Y estando lejos Empecé a vivir Olvídate Yo vivo aquí No vuelvas más Yo soy feliz Olvídate se terminó Lo he firmado en un papel Hoy el tiempo lo rompió Ya no soy tu mujer Los besos del viento lo llevó Sacó el fuego de la sangre Dejo el frío Y esa tarde Olvídate 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 se terminó Lo he firmado en un papel Hoy el tiempo lo rompió Olvídate Olvídate se terminó Olvídate se terminó Feliz Olvídate Olvídate se terminó Olvídate se terminó Olvídate se terminó El frío de la sangre Olvídate se terminó Olvídate se terminó Olvídate se terminó